¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal Cocina con Historia. Hoy os traigo una receta de tornijas y nada, yo espero que os guste, así que os dejo con el vídeo. Bueno, para empezar nuestro dulce no hay más que coger las rebanadas de pan y por aquí la leche, merengada que hice antes. La leche podéis hacerla merengada o leche normal y vamos mojando, que se empape bien, porque esto al final es lo que le va a dar el sabor a la torrija. Por aquí tengo ya las torrijas pasadas por leche merengada y vamos a batir el huevo. Pasándola por el huevo y devolviéndola de nuevo a la fuente. Entonces pasamos con cuidado porque ya está el pan muy tierno de haberla mojado en leche y vamos mojando bien porque al final cuando se fría esto lo que va a hacer es que se quede crujiente. Y una vez tenemos ya todas las torrijas pasadas por huevo, lo que vamos a hacer es llevárnoslas a freír a una sartén que tengo con aceite de girasol. Y por aquí tengo ya el pan de torrija frito, le he puesto un poquito de papel absorbente para que no estén tan grasa y vamos a empezar a almelarlas. Ahora vamos a almelarlas como dije antes y tengo por aquí la miel que he puesto y le vamos a echar un poquito de agua para reducirla. Unas cositas así y le llevamos al fuego, fuego bajito y esperamos a que empiece a esfumar. Ya llega este punto vamos a empezar a bañar las torrijas en miel. Entonces la mezclamos un poquito, la pasamos, le damos una vuelta y lo mismo. Si sube un poquito más mejor, si sube un poco más. Así que vamos a darle más caña al fuego y nada, vamos pasando. A mí me gusta que estén bastante dulces, que tengan bastante miel. Entonces bueno, la paso bien. Lo que vamos a hacer es hacer la salsa que va a llevar por encima las torrijas. Más que salsa, va a ser una crema y vamos a echarle un cuarto de vaso de vino blanco. Vamos a poner en un cazo el vino y lo vamos a llevar al fuego. En el mismo cazo que hemos calentado el vino, vamos a poner una yema de huevo. Vamos a poner 4 cucharadas de azúcar blanco. A esto le vamos a añadir el vino de antes, poquito a poco. Vamos a ir integrándoselo. Y lo llevamos al baño María. Bueno, después de un rato grande, ya tenemos aquí la crema, ¿veis? Tiene que quedar una cosita así. Tened paciencia porque ya os digo, sale, pero es verdad que tarda bastante. Además, como es al baño María, pues eso se hace despacio, pero así, una cosita que tiene que quedar. Y lo que vamos a hacer es presentarla para comer. Entonces, voy a coger una aquí. La vamos a poner en el platito. ¡Buah! ¡Qué rica! Y vamos a ponerle la cremita que habíamos hecho antes. No hagáis como yo. Y esperaba que se enfrije bien la chorrija porque a veces está muy caliente, entonces puede que derrita un poco la crema, pero vamos, básicamente así. Y le ponemos ahora un poquito de canela. Y ahí la tenemos. Y aquí la tenemos. ¡Gracias!